Me encanta cuando Margarita Cedeño hace declaraciones públicas, porque por más ingenuas que éstas sean, siempre hay algo interesante por donde cortar tela, y en algunas ocasiones dejan ver cosas muy sensibles del juego de poder, como lo que vamos a poner sobre la mesa en este capítulo de Impolíticamente Correcto. Cada vez más cerca de los 100.000 suscriptores en la plataforma, gracias a toda la gente que se ha unido, y tú, si eres habitual y aún no te has suscrito, es tiempo de que lo hagas y actives la campanita para que te unas a nosotros en llegar a la meta de los 100.000 suscriptores y que no nos roben la plaquita como a Félix Peña. Atención, controlandoelegido.com, síntesis, pero en esta ocasión con Margarita. Escuchen esto, señores. Margarita ha dado unas declaraciones públicas en ocasión de conmemorarse el aniversario 47 de la fundación del Partido de la Liberación Dominicana, aquel mismo partido que nos ha gobernado, o que nos gobernó más bien durante 20 años, y que conoció los gobiernos de Leónel Fernández y Danilo Medina. Margarita dijo muchas cosas, pero entre tantas cosas hay una oración que nosotros extraemos porque entendemos que es lo más relevante. Señores, Margarita ha dicho que las sombras de algunos no puede, pues, digamos, oscurecer el legado del Partido de la Liberación Dominicana. En el momento mismo, señores, que Margarita dice eso, está admitiendo que en efecto en el PLD hay gente que ha hecho cosas raras, cosas oscuras, y nos parece a nosotros que este no es el momento más indicado para que ninguna figura política de peso de ese partido esté pregonando en la opinión pública que ciertamente hay quienes en el PLD no lo hicieron bien. Margarita decir que las malas obras o los malos actos de algunos no es algo con lo que el PLD deba cargar, señores. Es admitir que muchas de esas acusaciones que se han hecho, incluso en los últimos días, tienen peso y son veraces. Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos entonces. Dijo esto Margarita de manera consciente buscando filo político. Y me temo que la respuesta, aún no siendo del agrado de elementos como el mismo Danilo Medina, ha de ser que sí. Margarita dijo esto buscándole filo político a su favor, lo cual nos lleva entonces a una conclusión aún más fatídica, de cara no solo al mismo Danilo, sino también a Abel Martínez, Andrés Navarro, Francisco Domínguez Brito, etcétera. Y es que, señores, entonces esto significa que Margarita está dispuesta a quemar las naves con tal de salvarse ella y quedar siendo la única opción potable de poder en ese partido. Señores, es muy simple. Con estas declaraciones queda transparentizado el juego de poder de Margarita. Y qué significa hacia afuera saber o conocer que Margarita está dispuesta a quemar las naves y a que el barco se hunda con tal de que prevalezca ella. Señores, eso significa si los de fuera, es decir, Luisa Binader, el PRM, le cogen la seña que ella estaría pues totalmente, qué sé yo, disponible para cualquier acuerdo por afuera con tal de perjudicar a todos los que internamente podrían ser la piedrita en el zapato para que sea ella la genuina candidata del PLD en el dos mil veinticuatro. Es decir, que la situación interna de ese partido, la competencia entre los principales elementos a la nominación presidencial en el dos mil veinticuatro es una variable que se conecta directamente con el juego de poder que está llevando a cabo el PRM, Luisa Binader e incluso la supuesta lucha de la justicia independiente. Y aquí es donde usted se dice, ahí vuelve a Neody Santos otra vez a cuestionar que la justicia actual no es independiente. Y yo le vuelvo a decir, pero caramba, si tenemos a un ministerio público, a un Wilson Camacho, a una Jenny Berenice y a una Miriam Germán que están actuando sobre la base de la agenda que se le dicta del palacio, yo pregunto, ¿cuál es la bendita independencia? Y cuando digo la agenda de palacio me refiero a que los temas que supuestamente se investigan por parte de esos organismos del sistema judicial son temas que salen a relucir de supuestas investigaciones de programas periodísticos dominicanos y que supuestamente a partir de ahí es que se da la investigación del PEPCA. Cuando es mentira, es lo contrario, señores. Abran los ojos. Esas supuestas investigaciones que se hacen en programas periodísticos no son más que filtraciones de la misma procuraduría y del mismo PEPCA. Lo que ocurre es que públicamente se utiliza como un arma y cuando sale el bendito reportaje, entonces viene Dickel PEPCA que va a investigar. Por Dios, vénganle a otro iluso, a otro estulto, a otro oligofrénico con ese cuento. La segunda pata de esa justicia independiente es cuando le mandan a una organización civil sin fines de lucro o cuando envían incluso a un a cualquier organización que tiene un interés en temas sociales, le envían Dickel PEPCA un documento a Miriam Germán denunciando que tal exfuncionario hizo tal cosa que no estuvo por lo claro. Esa es otra forma de teleprogramar la agenda de la justicia independiente. Pero ¿por qué traigo a colación el tema de la justicia independiente cuando ya hablé de Margarita Sedeño y la actitud que esta señora está asumiendo en su partido cuando dice que los malos actos de unos cuantos no deben empañar a la totalidad del partido? Señores, el asunto se conecta precisamente en ese punto. En el hecho de que al digamos a Miriam Germán o a Jenny Berenice le podría parecer interesante capitalizar esa coyuntura interna del PLD para a través de Margarita extraer cualquier variable o información sensible que pueda no sólo comprometer a los que ya están sino atraer a elementos de poder de ese partido que estuvieron precisamente en el palacio compartiendo junto con Margarita para hacer el tema que el de la operación antipulpo operación calamar que se yo operación lo que sea más grande. Margarita Sedeño Hacer una jugada táctica a través de unas declaraciones como las que ya cité dando a entender de que está dispuesta a que se hundan unos cuantos en el PLD para salvarse ella es inmediatamente por así decir una variable o un factor que se puede capitalizar en medio de esta cacería política contra el PLD porque se puede convertir en un elemento que en función del juego de poder de ella misma que es sacar a mengano o su tanejo de la ecuación se convierte en una materia prima a explotar para comprometer precisamente aún más a ese partido. A mí en lo particular no me sorprendería entonces que ya se ha dado una comunicación entre Jenny Berenice, Miriam Germán, Wilson Camacho y Margarita. Oigan lo que estoy planteando para que cuando ocurra no les tome de sorpresa o incluso que de repente usted se percata que de la noche a la mañana uno o dos de esos pejes grandes que estaban junto a Danilo cayeron y están presos y usted se pregunta pero por dónde fue que le entró el agua al coco? Cómo fue que le cogieron la seña a fulano? Oh! Y cuando usted investiga se da cuenta que fue una maniobra de Margarita Cedeño. Cuando usted calcula el juego de poder interno en el PLD se percata de que la situación está dada no sólo para que Margarita sino otros se delaten entre ellos señores para sacarse de circulación. Oigan esto se delaten los propios compañeros de ese partido para Jota todo con ese pero que me quede yo que se hunde el barco pero me salvo yo y me quedo como el capitán y como me quedo como el capitán el rumbo entonces lo dirijo yo. Ese es el caso actual de Margarita y esas declaraciones así los revelan atención Jenny Berenice, Miriam Germán, yo no sé si ustedes quieran aprovechar eso. Margarita, oigan que se los digo, de seguro que sabe unas cuantas cosas y el hecho de que no sólo sepa sino que ella entienda que le conviene cantar la convierte en algo muy o un factor más bien político muy interesante a ese instante de dentro de todo lo que está pasando en República Dominicana. ¿Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país? ¡Qué caro! Por un lío de dos pedazos de carne tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dime de Gonzalo, ¿qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo? Porque se supone que si el PRD está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar ese tiempo.